Y hablando de eso, pues es que la deuda con Cárdenas que le tiene la democracia mexicana. El gigante es gensa y ve cómo lo han pateado, cómo lo han padeado, cómo lo han maltratado. Pero mira, deberíamos efectivamente, yo creo que tendríamos que hacer un programa para discutir el papel que en este momento están asumiendo tanto el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como Porfirio Muñoz Ledo y otros que contribuyeron a que López Obrador llegara al poder y que, claro, y que, exactamente, entonces sería interesante en algún momento. Ellos son los que le abrieron la puerta. Incluso invitaron a Cuauhtémoc. Para que llegara a la jefatura de gobierno de la ciudad, para que llegara a la presidencia del PRI. Sí, señor. Y lo primero que hizo es... Los traicionó. López Obrador traicionó a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo y a todos aquellos que le ayudaron. A Ricardo Monreal coma. Totalmente. A casi Marcelo Eular coma. Pero la próxima semana que vuelva a venir, Héctor, porque mira, ya tendremos mucho más que lo que pasó en la Corte con lo de la prisión preventiva, ya tendremos mucho más que lo que pasó con lo de la Guardia Nacional y la defensa en esta legislación secundaria del Senado, y también qué ocurrió si se presentó o no la iniciativa del PRI para la extensión del transitorio a nivel constitucional para que se queden las Fuerzas Armadas hasta el 28 en las calles, ¿no? Entonces, sería muy bueno que nos acompañaras. ¿No? Mil gracias. Y nada más les recuerdo una cosa, para antes de terminar el programa. Ustedes, partidos políticos de la alianza, yo sí estoy muy preocupado porque se rompe esta alianza. Yo también. O sea, se rompe esta alianza y perdemos toda esperanza de que podamos recuperar. Ya no la presidencia de la República. La democracia. La capital del país, los estados como... Pero no se le diga al PAN y al PN, el problema es el otro. Déjame así, usted se comprometió a una moratoria constitucional, y para tres temas en particular. Defensa del INE, no militarización, no la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, y el tema del energético. Bueno, ya cumplió con el energético, pero faltan estos dos. No se vale, si se presentan una iniciativa de reforma constitucional, PRI, están rompiendo con el compromiso. Pueden romper con la alianza. Si rompen la alianza a nivel legislativo, se va a romper para Coahuila y para el Estado de México, se va a romper para el 24, y se va a acabar toda esperanza. Y ojo, no están acabando con la economía, están acabando, como bien decía Héctor, con nuestras instituciones y con la vida democrática de México. Y yo le agregaría algo al PRI. PRI, México es más importante que alito. Ahí se los dejo. ¡Gracias!